Música Estimados amigos televidentes, a partir de este instante comenzamos esta nueva edición del resumen semanal de noticias desde Villa Tranqueras. Satisfacción expectativa causado en la Villa, la noticia de que Mevir ya seleccionó las 64 familias tranquerenses que accederán a viviendas del organismo del plan Tranqueras 3, a construirse por el sistema de ayuda mutua y una vez que finalice la construcción del nuevo local de la escuela número 92 a cargo del personal especializado de Mevir. Nuestra población ve con expectativa la posibilidad de que este número de 64 soluciones habitacionales se amplíe a 100 viviendas incluyendo a casas en terrenos propios de los participantes. Continúan las inscripciones de niños de hasta 4 años para ser atendidos en la guardería Tranqueritas del CAIF, Centro de Atención a la Infancia y a la Familia. Las mismas se reciben en la Junta Local en el horario de 13 a 14 horas. Tal como informáramos la pasada semana, las obras de construcción del local de la guardería han tomado el ritmo necesario para que podamos esperar su inauguración para enero de 1993. Miembros de la Junta Local de Tranqueras se entrevistaron con el Intendente Municipal respondiendo a reclamos populares sobre la insostenible situación que provoca el lamentable estado de las calles de nuestra villa. Los ediles tranquerenses nuevamente recibieron la manifestación de voluntad de solucionar el problema por parte del señor Intendente, pero todo dependerá si la Intendencia Municipal recibe la maquinaria adecuada, hecho que se viene postergando desde hace muchos meses y que nos obliga a los tranquerenses a seguir conviviendo con este problema que se arrastra a través de los años. En actividades de promoción del voto por no, estuvo en tranquilas el diputado Luis Alberto Geber, con quien dialogamos en la siguiente forma. ¿Por qué el sector que ahora impulsa el voto por no no informó a nuestro criterio debidamente a la población en las otras dos instancias en esta sí? Porque no teníamos por qué. Nosotros cuando pedimos el voto a la gente en el año 89 le dijimos por escrito que íbamos a hacer esto. O sea, la gente que votó el herrerismo y leyó la respuesta nacional, si se fijan en el capítulo de las reformas de empresas públicas, es exactamente lo que hicimos. Lo dijimos antes de la elección. Y la gente nos votó. Nosotros lo dijimos en todos los debates, lo dijimos en todas las radios, lo dijimos en todas las tribunas y lo dijimos por escrito. O sea, que la gente no puede tener duda de quién votó por nuestra línea de que íbamos a hacer esto. Y nadie de que votó en el Partido Colorado puede tener dudas de eso. Porque la gente que votó en el Partido Colorado votó a dos candidatos, a Valle y a Pacheco Areco. Y los dos dijeron que iban a hacer exactamente lo mismo que nosotros íbamos a hacer. O sea, todo el electorado colorado y la mayoría del electorado blanco, en este caso el herrerismo, dijeron antes de la elección que iban a hacer esto. Y es más, dijeron que iban a coaligarse y que iban a apoyar. Lo que pasa que hay legisladores que salen electos en una tribuna, después se bajan de esa tribuna y dicen todo lo contrario que dijeron antes de la elección. Desde el punto de vista político, ¿usted le otorga mayor trascendencia a esta elección como a la elección nacional? Sí, yo creo que acá se está definiendo qué país tenemos. No la política económica, como se ha dicho por ahí. No está en juego la política económica ni ningún cargo electivo. Así que yo voy a seguir siendo diputado, el intendente va a seguir siendo intendente y el presidente es presidente. Así que acá no se está votando contra nadie. Lo que sí se está haciendo es diciendo, ¿quiero un país donde acepta el capital extranjero controlado, por supuesto, con garantías, pero que acepta el capital extranjero para buscar inversores para poder crecer o no? Bueno, yo creo que sí. Por eso voto no, aunque de alguna manera puede hacer una contradicción a la gente. Los que votamos por no, votamos para que queden firmes los cinco artículos. ¿Qué posibilita la asociación con capitales extranjeros? No en forma mayoritaria, en forma minoritaria, porque capital extranjero, la ley lo dice claramente, no puede tener más del 49%. Vamos a la primera pausa del programa y continuamos con la información. Amigo productor, en esta zafra lanera 92-93 existe una muy buena perspectiva para el precio de su lana. Comercialícela a buen precio y al contado. No pague fletes ni comisiones. Véndala a Barraca y Veterinaria Tranqueras, que además le ofrece toda la línea de sales minerales Cobal Fosal. También le ofrece bolsas para lana. Y el famoso Ectomín, un producto 100% eficaz contra la mosca del cuerno y la garrapata. Por todas estas ventajas, venga a Barraca y Veterinaria Tranqueras. Paré, entre y vea las ofertas de Casatito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Porla en Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas, están en Casatito. La agrupación Agustín R. Vicio, lista 29, vota el sí el 13 de diciembre. En este verano no sufra con el calor. Osorio Electricidad le ofrece la más completa línea de ventiladores para el hogar, oficina o cualquier ambiente. Además la gran novedad, el freezer de 12 voltios para su establecimiento. Y continuamos ofreciendo nuestro varelo stock de artículos de ferrería. Osorio Electricidad, al lado del juzgado. Vecino, AFE tiene material, personal y mantenimiento para reanudar hoy mismo el servicio de 30 coma. Su aplazamiento fue decisión del gobierno avalado por el directorio. Respondiendo a intereses políticos partidarios menores y teniendo a la gente como rehén. Después de 5 años de incomunicación en la zona, de falta de transporte privado que tanto defiende el gobierno, usted no querrá seguir siendo engañado. El 13 de diciembre, dígale sí al ferrocarril. Sí, al Uruguay. Vote sí. Unión Ferroviaria, PICNT. La tentación, la casa de los regalos, ya cuenta con un amplio y muy variado stock de artículos navideños y juguetes nacionales e importados. Y como es tradicional, nuestro popular plan Reyes, donde con una pequeña seña, usted asegura su regalo y congela el precio. La tentación está en 18 de julio frente al juzgado. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Mueblería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Mueblería Tauro, seguramente usted hará su negocio. La elegancia no se compra. Y la moda que va con esa elegancia no se encuentra en cualquier parte. Alguien tiene que reunir los mejores grifas, los mejores calzados, con los buenos precios. Para que el buen vestir esté al alcance de nuestras manos. En Tranqueras, el centro de la moda está en casa Martín Viera. Una tradición de 55 años entre nosotros. El pasado lunes hacíamos saber a ustedes de la preocupación existente por la falta de un local propio para el dictado de los cursos volantes de UTU en nuestra localidad. Dichos cursos se desarrollan en Tranqueras desde hace varios años, pero en locales de instituciones o particulares. Y de no conseguirse local propio antes del 31 de diciembre del presente año, la actividad quedaría trunca y no habría cursos en 1993. Hoy podemos informar con satisfacción que un grupo de vecinos se ha puesto a trabajar y respaldando la actividad de personal docente y comisión fomento, ya tienen casi asegurado un local apropiado a tales fines. Felicitaciones y adelante. Esos dinámicos vecinos que mencionamos recién están citándoos para una reunión hoy lunes a la hora 20 en el Artigas Fútbol Club, invitando a exalumnos, padres y vecinos en general para buscar una solución definitiva a este problema de local propio de los cursos volantes de UTU. La Oficina Electoral Departamental llevó a cabo en nuestra villa el pasado sábado charla de instrucciones a las personas que integrarán las mesas en los distintos circuitos de votación en nuestra localidad y sus zonas rurales de influencia para el próximo 13 de diciembre. En la oportunidad se dieron a conocer la ubicación de los referidos circuitos Plan Circuito, que a partir de hoy ya está para conocimiento de los votantes en las distintas oficinas públicas y centros docentes de nuestra localidad. Sobre la mecánica y la definición del escrutinio de los votos por sí o por no, así nos explicaba el funcionario de la Oficina Electoral Departamental, Luis Carlos Cabezudo. Bueno, es bueno aclararle a la ciudadanía que el voto en blanco simplemente se suma a la opción del no en esta circunstancia, porque es una ley especial realizada para los casos de referéndum, donde la opción por el voto en blanco le da a la opción que está en disputa, en este caso la ley 16.211, en sus artículos primero, segundo, tercero, décimo y trigésimo segundo, le da una opción más de aumentar su caudal en la votación a favor del no. Quiere decir con esto que la persona que vota en blanco, ella no está decidida por ninguna de las dos opciones para votar en blanco, pero sí inconscientemente está votando la opción no. Por lo tanto, el ciudadano que dentro del sobre de votación no introduzca ninguna hoja de votación, o sea que aparezca el sobre vacío, es un voto en blanco. Lo mismo que el ciudadano que introduzca simplemente un objeto extraño, un papel cualquiera, una hoja de votación de otros comicios y que no contenga una hoja de votación del sí o del no, eso equivale al voto en blanco también. Por lo tanto, tenemos dos tipos de votos, de sobres con votos en blanco. La primera, el voto, el sobre vacío que no contiene hojas de votación. Y la segunda, el sobre que solamente contiene un objeto extraño sin hojas de votación. Estos son los conceptos del voto en blanco. Por lo tanto, reitero, para que tengan una mejor idea, la opción, sí, para poder ganar esta votación, debe tener el 50% más uno de los votos validados del total de votos emitidos. Por lo tanto, aclaro una vez más, valga la redundancia, el voto en blanco se acumularía entonces a la opción por el no. ¿Cuándo es voto anulado? El voto anulado es para los casos que aparezcan dos hojas de votación diferentes en el mismo sobre. Puede aparecer también una hoja de votación por una de las opciones, acompañada de un objeto extraño. Estos son los casos más comunes de votos anulados, como será que la persona que dentro del sobre de votación introduce el sobrecito que le da su agrupación con la hoja de votación que quiere o que tiene la voluntad de introducir en el sobre amarillo. Ese es el caso típico también de un voto anulado. Lógicamente que a veces la persona lo hace sin tener intención de anular el voto, pero lamentablemente, reglamentariamente, este es un voto anulado. ¿En cuanto al horario para votar observado aquí en los circuitos de Villa Tranqueras? En la Villa Tranqueras es considerado una zona suburbana. Por lo tanto, como indica el plan circuital del departamento de Rivera, en las zonas urbanas y suburbanas, el horario de votación para votos observados es solamente después de las 19 y 30 horas. Esto no implica que las personas que trabajen, como sean delegados circuitales o generales, los mesarios y los custodias, puedan votar observados en el circuito donde desempeñan su función ese día. El Artigas Fútbol Club de nuestra localidad está comunicando a sus asociados que viene ultimando detalles para la realización de su baile de Navidad el próximo 24 de diciembre, oportunidad en que los asociados no abonarán ingreso y las mesas podrán adquirirse a partir del día 15 de diciembre. La institución artiguista completa sus 70 años en 1993. Estuvo en Tranqueras el gobernador del distrito J2 del Leonismo Internacional, señor Pablo Fortaro. Ayer domingo a la hora 11 se reunió con los leones tranquerenses en el centro Artigas Uruguay en reunión de trabajo acerca de la marcha del club y posteriormente pasaron a compartir un almuerzo de cámara de día en bar y restaurante Butantan. Atención, a quien se le extravió un perro de estimación color marrón, bulldog, talla media, puede recuperar su valioso can si se pone en contacto con el señor Regino Lozano en 18 de julio y Joaquín Suárez. La escuela número 3 resultó vicecampeón, perdón, departamental de Babi Fútbol Escolar en torneo que llegó a su 17ª edición y se disputó este año en la unidad de la Alborada Escuela Número 32. Nuestros escolares perdieron la final ante la escuela número 145 en la definición por tiros penales. Vamos a otra pausa y continuamos informando. Marraca y Veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. La agrupación Agustín R. Vicio, lista 29, vota el sí el 13 de diciembre. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sal. El sábado 5 de diciembre bailamos en el Club 25 de Agosto con toda la buena onda de concierto y una pantalla gigante a todo color de última generación. Donde tú estarás bailando con los popstars más importantes de todos los tiempos. Sábado 5, Club 25 de Agosto de Minas de Corrales. Copainor, cooperativa agraria e industrial del norte. Ofrece a sus socios los servicios de su molino de arroz de gran capacidad y su planta de silos. Como así también consignamos su plan a sitios y le proveemos una diversa línea de productos agropecuarios. El club con los mismos colores nos hizo saber que recibió la donación de un predio de 2 hectáreas ubicado en calle Independencia a la altura de Barrio Brasil por parte del vecino Altair Lobato Lazari. Con este importante logro que la entidad desea agradecer públicamente la institución más joven de la villa proyecta la construcción de pistas de atletismo, cancha de fútbol y por supuesto sede social. El Club Nacional de Fútbol de nuestra localidad disputó ayer domingo en el estadio municipal Euclides Silva Vittencourt el partido revancha dentro del marco del Torneo Nacional de Clubes Ticolores. Los salvos de nuestra villa resultaron eliminados del torneo por sus similares de Rivera quien en el partido de ida había triunfado por 2 a 0 en la capital del departamento sobre los nuestros. Hablando de Nacional, el próximo lunes estaremos dialogando en pantallas con el presidente de los tricolores tranquerenses señor Nadir Eusebio Correa de Ceusa acerca de un convenio que suscribirán con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para mejoras en su sede social. Se presenta este fin de semana en nuestra villa el elenco popular de teatro de tranqueras llevando a escena tres obras los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre. Al respecto dialogamos con la directora del elenco popular Aurelia Olivera de Hernández. Bueno, el próximo fin de semana nos presentamos ya con el fin de la temporada teatral de este año. Vamos a presentar en el Centro Artigas Uruguay como siempre a las 20.30. El sábado es una comedia La Isla Desierta y después una muy reidera de la que te voy a hablar después Los Maridos Engañan de 7 a 9 y después tenemos El Domingo Un Idilio Ejemplar y otra vez como obra de fondo Los Maridos Engañan de 7 a 9. ¿Qué podemos hablar en forma sintética de cada obra en sí? Bueno, muy sintéticamente es decir, el teatro no se puede sintetizar en una frasecita, ¿no? Pero te diré que La Isla Desierta que es una comedia de Roberto Ar es una, digamos así, una reflexión aunque a veces es reidera pero muy profunda sobre el balance que nos hacemos a veces a una determinada etapa de nuestra vida sobre si hemos hecho o no lo que hubiéramos querido hacer. Es decir, es el drama del oficinista que después de 40 años encerrado en una oficina se da cuenta que hubiese querido vivir de otra manera. Esa que te decía de Los Maridos Engañan de 7 a 9 en la que tú indudablemente eres uno de los artistas principales además de todo el elenco que trabaja muy bien es una comedia que aunque es reidera y habla de la infidelidad masculina tiene mensajes muy profundos tiene una cosa muy hermosa que es el rescate después de una serie de problemas de la familia en sí es decir, el matrimonio como rescate final lo que es un mensaje muy valedero. Y el idilio ejemplar es una obra breve en la que intervienen tres personajes y es el drama de los celos celos que pese a que en un momento hacen sufrir terminan también al final con la comprensión y la felicidad de la pareja. Faleció en nuestra localidad el destacado deportista y distinguido vecino tranquerense señor Carlos Caraciolo Bautista Bautista estuvo ligado al Club Peñarol del cual era socio fundador club que completó sus 24 años de vida hace pocos días fue técnico de los aurinegros en los dos únicos años que Peñarol logró el campeonato oficial en nuestra villa 1975 y 1977 fue también técnico de la selección principal de la villa en más de una oportunidad como jugador militó en Peñarol pero de Rivera en el Club Atlético Tranqueras y en la selección de Tranqueras y era actualmente el único socio honorario del Club Peñarol local falleció el pasado domingo precisamente en momentos en que ingresaba a la villa la caravana que traía a nuestros seleccionados campeones desde Bichadero esa casaca amarilla por la que tanto dejó Carlos Bautista a sus familiares y al Club Peñarol nuestro respetuoso saludo de pesar y bien amigos esto ha sido todo por hoy nos reencontramos la próxima semana ¡Gracias!